Después de un proceso de 11 meses de trabajo duro, arduo y de trabajar prácticamente sin tregua, el 13 de junio a las 5.45 de la mañana la FIFA en su congreso votó entre las candidaturas del United Bid, Canadá, México y Estados Unidos contra Marruecos y derivado de esa votación anunció que nosotros somos los ganadores para ese Mundial del 2026. A tan solo ocho años de haberse inaugurado, el Estadio Chivas ha sido fiel testigo de memorables partidos de fútbol, sede de magnos eventos y de conciertos de talla internacional, a lo que se suma ahora ser una de las sedes para la Copa Mundial de Fútbol 2026. La parte arquitectónica es muy valiosa porque es un estadio que recupera debajo de esta pendiente de pastos los espacios que anteriormente en la arquitectura de otros estadios no se recuperaban para ser un gran andador o una gran área donde la gente pueda disfrutar dentro del estadio. Fue diseñado por Jean-Marie Massot y Daniel Cosset y está basado en el concepto de un volcán. La idea original era que este edificio, el concepto de edificio estaba basado en la concentración de energía que tenía o generaba el fútbol y cuando había un gol hacía una explosión que generaba un sinfín de emociones. Contamos con un sistema de seguridad, de accesos y de salidas que nos permite desaforar el estadio en ocho minutos. Todo el proyecto del estadio en cuanto a arquitectura, diseño y tecnología está de acuerdo a lo que solicita FIFA. Con tres sedes para México, tanto Monterrey con el estadio BBVA y la Ciudad de México con el Estadio Azteca, para Guadalajara tener un estadio como el de Chivas entre las sedes es motivo de orgullo. Pues volver a ser sede de la ciudad de una Copa del Mundo es creo que una de las emociones más fuertes que uno puede sentir o puede tener. Para un estadio como nosotros, para un evento como nosotros, para una empresa como nosotros, pues es un gran logro, es una gran meta haber llegado a traer un mundial a Guadalajara y sabemos que lo vamos a hacer de una manera maravillosa y que la gente lo va a disfrutar mucho porque tenemos un edificio que está en los mejores, que es uno de los mejores del mundo y que tiene los mejores niveles y estándares de calidad. Gracias. 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 Gracias.